Presidente, compatriotas, hermanos de vida y de lucha, hoy 8 de noviembre del 2023, estamos parados sobre el suelo que parió 200 años de orgullo, tras haberse consolidado la victoria definitiva que nos permitió alcanzar nuestra libertad absoluta. Hace 200 años a esta hora, aquí en Puerto Cabello, se estaba sellando el destino de Venezuela. La importancia de esta fecha en la historia, presidente, compatriotas y hermanos, es clara, en Puerto Cabello se concretó el sueño de libertad que tanto sacrificio costó, en Puerto Cabello se expulsó para siempre al último lacayo imperial que pretendió doblegar a nuestra gente, y en Puerto Cabello se sembró el compromiso eterno de mantener una república por siempre, independiente y soberana. Este pueblo indómito, rebelde y valeroso, el mismo que encarnó la llama que incendió a la América Latina de libertad, venció, permanece invicto y es luz para los pueblos soberanos del mundo. Hoy, 8 de noviembre del 2023, en este bicentenario nuestro, de los porteños, de los patriotas y de todos los venezolanos, juntos debemos decirle al mundo que Venezuela sigue encendida en sueños de libertad, soberanía e independencia.